Y ahora vamos a hablar de bulos. Vamos a desmontar esos trucos, ardides, artimañas y majaderías que están usando ciertas inmobiliarias para saltarse la nueva ley de vivienda. Esa ley que ha modificado la normativa de alquileres y plantea que ya no se puede cobrar a los futuros inquilinos comisión de ningún tipo ni honorarios por enseñarle el piso. Las inmobiliarias tienen que asumir que al único que le puede cobrar es al propietario ya que es a quien realmente le presta el servicio. Vaya, esto es algo que a todos nos parece muy lógico pero que muchas no parecen haberse tomado a bien y se están buscando las vueltas para seguir trincando de la persona que busca un sitio donde vivir. En Facu hemos denunciado ya más de una treintena de inmobiliaries y estamos preparando nuevos denuncias contra otras muchas. Las hay que van a cara descubierta y directamente dicen que ellas van a seguir cobrando al inquilino que les da igual lo que diga la ley. Bueno, a lo mejor no les da tan igual cuando les llegue la primera multa, pero hay otras que se creen muy listas y están inventando nuevos conceptos para seguir llevándoselo crudo. En nuestros análisis hemos detectado varias de estas fórmulas para confundir o intentar confundir a la persona que busca piso. Estas las que piensan que aquí nadie sabe inglés. Y mira, a lo mejor de pronunciation vamos cortitos, pero más o menos entendemos algunas palabras que leemos, como por ejemplo un fee. Utilizan el concepto fee para que pensemos que eso no es un honorario, pero es que resulta que si buscas en el diccionario que significa fee, significa honorario. Total. Que es una fórmula con la que intentan saltarse en la normativa, pero hay otras que se ponen más creativas. Se inventan conceptos como personal shopper. Esa la pronuncio bien porque he visto el diablo viste de Prada. Te dicen igualmente que te prestan servicios de ayuda y asesoramiento, pero no te explican en qué consisten y porque eso te llega a costar varios cientos o incluso más de mil euros. De verdad, a mí que me expliquen cuál es ese asesoramiento y ese servicio de personal shopper, porque yo busco el piso, yo contacto con la inmobiliaria para mostrar mi interés, yo he acudido a verlo, me he interesado por las condiciones, yo tengo todo claro. No sé en qué me van a asesorar, en que hay que cambiar esas cortinas tan feas o en que hay que pintar porque el piso anda un poco guarrete. Pues mira, algunas incluso se llegan a atrever a llegar al cinismo de reconocerte que la nueva ley obliga a que sus honorarios los pague el propietario, pero luego te quieren cobrar otra cosa, otra cosa que es lo mismo, que son honorarios y consiste en un casi 10% de anualidad de la renta por ayudarte durante el proceso de alquiler. Mira, a mí me ayuda mucho más ahorrarme ese dinero, de nada. También están las que te quieren imponer la realización de un estudio sobre tu viabilidad económica de cara alquilar. A mí no me hace falta, yo ya sé cuál es mi situación económica, solo tengo que ver mi cuenta corriente y lo que cobro cada mes. Si el dueño quiere saber si puedo hacer frente a su alquiler porque no se fía, pues que pague el estudio él. Mis favoritas son las que se inventan que su comunidad autónoma no va a aplicar esa ley, que por lo que sea la normativa estatal no va con ella y que allí no es obligatorio cumplirla. Pues bueno, es una mentira que se basa en el hecho de que hay políticos de ciertos partidos que han aparecido continuamente en los medios diciendo que eso de poner topes al precio del alquiler no va con ellos, que allí en su territorio no se va a aplicar. Y está muy bien, bueno, está muy mal, porque lo que quieren fomentar es la especulación inmobiliaria en lugar de el acceso a un derecho constitucional como es tener una vivienda digna. Pero bueno, haya cada cual, haya cada político con sus decisiones, lo que no puede hacerse evidentemente es extender esa decisión de no aplicar una medida muy concreta, la del tope a los precios del alquiler, a otras cuestiones que están reguladas por la normativa. Y fíjate que no cobrar honorarios a los inquilinos no es decisión de un presidente autonómico ni de un alcalde. Está ya regulado, está publicado en la norma estatal y eso no lo puede mover ni Dios de momento. Así que si a ti te pasa algo así, si te intentan cobrar con historias raras argumentando que eso sí te lo pueden facturar aunque otras cosas no, podemos ayudarte. Cuéntanos lo que denunciamos. Y por cierto, si no te queda más remedio que pagar para no perder el piso, no te preocupes. Cuando ya tengas las llaves, cuando ya hayas entrado, reclama a la inmobiliaria y plantea a la que elija o te devuelve el dinero de forma amistosa o presentas una denuncia para que la sancione. Incluso podrás acabar yendo a los tribunales y no te va a costar ni un céntimo, salvo que la comisión hubiera sido de más de 2.000 euros. Ahí sí que es obligatorio contratar un abogado.